Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica web radio Cor Ecclesia. Hoy vemos a Jesús que se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Entonces los judíos le piden si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente y Jesús les contesta ya os lo he dicho pero no me creéis solo la fe capacita al hombre para reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan Pablo II hablaba en el año 2000 en el encuentro con los jóvenes en Tor Vergata del laboratorio de la fe. Para la pregunta ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Hay muchas respuestas pero Jesús pasa después al plano personal y para ustedes ¿Quién soy yo? Para contestar correctamente a esta pregunta es necesaria la revelación del Padre para responder como Pedro tú eres el Cristo el Hijo de Dios vivo hace falta la gracia de Dios. Pero aunque Dios quiere que todo el mundo crea y se salve solo los hombres humildes están capacitados para acoger este don. Con los humildes está la sabiduría. Se lee en el libro de los proverbios la verdadera sabiduría del hombre consiste en fiarse de Dios. Santo Tomás de Aquino comenta Jesús les dice que si no creen al menos crean por las obras que manifiestan el poder de Dios. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz. La fe lleva al trato con Jesús en la oración. ¿Qué es la oración sino el trato con Jesús que sabemos que nos ama y nos lleva al Padre? El resultado y premio de esta intimidad con Jesús en esta vida es la vida eterna como hemos leído en el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas que podamos también nosotros entrar en este laboratorio de la fe hacer esta experiencia de fe para poder creer verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios que Él ha bajado del cielo y que vino para nuestra salvación. En este tiempo pascual debemos seguir fortaleciendo nuestra fe en Él para poder tener la vida eterna. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.